Jeremías Fernández Jeremías Fernández Es un amigo más del peleado Hay que canalizarlo para poder darlo ahí arriba de la jaula Y tiene que tener muchos huevos para ganarme Porque doy todo Si tengo que dar la vida peleándolo Lo voy a dar No me importa quién esté delante mío Yo voy a salir a pelear y la pelea va a ser mía